Es el quinto año consecutivo que hacemos esta campaña Santa Fe de Compras que promueve precisamente que se elija Santa Fe para hacer las compras navideñas. Es una campaña que venimos trabajando fuertemente con el centro comercial y todas las asociaciones de avenidas y calles comerciales de la ciudad. Recordemos que Santa Fe es un polo comercial no sólo para la región cercana sino para todo el litoral argentino. Este es uno de los distintivos de nuestra ciudad. De hecho además el comercio es uno de los que más genera empleo en la ciudad de Santa Fe y por eso nos planteó el Intendente José Corralla en los últimos años que sostengamos esta campaña de promoción que conjuga la voluntad de muchos actores. Por un lado las propias comerciantes, las avenidas comerciales con promociones especiales pero también estamos sumando los emprendedores y las actividades que la ciudad fue incorporando estos años. Entonces la presentación es aquí en el Mercado Norte que tiene también un polo atractivo para la fiesta navideña. Tiene sus promociones, sus horarios especiales. Pero también además de la Feria del Sol y de la Luna que se va a hacer del 21 al 24 de diciembre. Tiene un espacio donde se muestra la producción de los diseñadores locales que son más de 250 los que se van a exponer en la estación Belgrano este año. Es otro lugar ideal para hacer las compras navideñas. Este año estamos sumando también una feria navideña de los emprendedores de la economía social que se va a hacer en la Plaza Escalante este viernes y sábado. También, como dice Andrea, posicionando a la ciudad, entendemos que también hay que posicionar a sus centros comerciales. Santa Fe es una de las ciudades en la provincia con más centros comerciales. Y también entendemos que si bien la actividad en lo que respecta a la materia comercial fue muy difícil este año, no tenemos que dejar de aunar esfuerzos para posicionar a la ciudad, para invitar a la gente que venga. Y sobre todo, bueno, más en detalle, este fin de semana la gente se va a encontrar en la avenida General Paz. La gente que compre en los comercios adheridos van a participar por el sorteo de una moto y varios vouchers de descuentos. Lo mismo va a pasar en Aristoblo del Valle con un sorteo de una moto y 30 estadías. Y también, pensando un poco en el turismo y en la gente que no conoce la ciudad, invitarla al día domingo a visitar la peatonal, el paseo San Martín Norte y calle Lisandro de la Torre, que en este caso, esta arteria última se va a hacer peatonal para mayor comodidad de la gente. Y van a abrir sus puertas a partir de las 18 horas hasta las 22. Y bueno, va a haber intervenciones artísticas y obviamente promociones y descuentos para que la gente pueda comprar, pero también pasear, conocer la ciudad, pasar un momento en familia, estar cómodos, tranquilos, seguros y aprovechar a conocer los comercios, comprar y disfrutar básicamente.